Pucionera, a full Sigo, sigo andando por equipos Tenemos musiquita así de fondo Moros, Black Ops 3 Me quitan los C4s, vale Para, por si hago sanguinario, pues que no se joda sanguinario Nada Pero tampoco voy a estar ictiando como generadora Y mierda, tío Que vale, voy a matar con el arma La pen para joder Cargando P.E.M. P.E.M. fuera Que padre, esa pen no ha hecho Chuuu Ah, ah Conmocionadora Vale, vale ¿Dónde han tirado? Confiamos en el tío Toma Jajaja Hostia Sin munición Tío, me quedo por aquí, tío Toma Toma, sanguinario El primero Quería que no... que me iban a matar Disparo efectuado Disparo efectuado He matado un tiro, no es coño Osea Si, si He matado un tiro Acerca Si, si De cerca Si No 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 No, va a tirar algo, va a tirar algo Cargando P.E.M. Conmocionadora Muere, cabon Mierda No Franco armado Gracias. Claro, ahora el sanguinario es cagado, no se puede, osea el sanguinario tiene que ser con esas bolas. Ah, claro, claro. Pero bueno, y de paso se puede hacer algún sanguinario, como creo que ha hecho. Pero claro, si que es difícil, tío. Se va a hacer un hotel y se va a hacer un barco. No, no, no. T-E-M fuera. T-E-M fuera. T-E-M fuera. U-A-U-V en el caliente. Venga, viene con la tienda. ¿Conocionadora? Sí. Voy hacia el mình. A ver sí. Arriba. No avances, eh?, nunca avances. Cuidate ahí. Ton, ton. Ton, ton. T-E-M fuera. A que tiene aquí también un ave, tío. Qué asco, ¿verdad, tío? Asqueroso. Sabía que justo cuando vas ahí se pone una mierda que... Oh, paciente. ¡Ganada, muévanse! Porno. Es que, tío, joder. A la fin. Cegadora. Conmocionadora. Pero tienes como de nadador para nada. Cargando P.E.M. Ha pasado por delante, eh. Conmocionadora. Conmocionadora. Por favor, David. Este mal. Lo siento. Joder. Lo siento. Es cabrón, tío. Qué cabrón. Tío. Ha empezado bien, tío. es cabrón. Es cabrón. Conocionan igual que si me has tirado un enemigo, tío Ah, tío, que tal la mierda, es lógico Perdo, tío, perdo Claro, había empezado bien, pero se han puesto en sus pases de mierda, pues ya no aguantan